Adonai, oh Yahweh, Elohim, mi Salvador Adonai, oh Yahweh, Elohim, mi Salvador ¿Qué es la vida? Tú no estarás conmigo ¿Qué es la vida? Siento paz y tu alegría ¿Ya dónde voy? Ya dónde voy Sin ti hay palabras de vida ¿Qué es la vida? Si tú no estás conmigo ¿Qué es la vida? Siento paz y tu alegría ¿Qué es la vida? Siento paz y tu alegría ¿Qué es la vida? Siento paz y tu alegría Eres el agua que yo bebo, el aire que respiro Eres tú lo que más quiero ¿A dónde voy? Si tú no estás conmigo Adonai, oh Yahweh, Elohim, mi Salvador Adonai, oh Yahweh, Elohim, mi Salvador Niños que mueren por no pedir alimento Y hombres enterran por dominar la tierra ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ya dónde voy Ya dónde voy, ya dónde voy En ti hay palabras de vida Dios que mueren por no tener alimento ¿Qué es la vida? Hombres enterran por dominar la tierra ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Siempre hay palabras de vida Si tú eres el pan de vida en ese agua que yo veo El aire que respiro, eres tú lo que más quiero ¿Y a dónde voy? Si tú no estás conmigo Si tú eres el pan de vida en ese agua que yo veo El aire que respiro, eres tú lo que más quiero ¿Y a dónde voy? Si tú no estás conmigo ¿Y a dónde voy? Si tú eres el pan de vida en ese agua que yo veo El aire que respiro, eres tú lo que más quiero ¿Y a dónde voy? Si tú no estás conmigo El aire que respiro, eres tú lo que más quiero Gracias.